Ocurrió cerca de las 18 horas de este lunes en la cooperativa 12 de septiembre, sector del Guasmo Central, a donde llegaron gatilleros en una motocicleta, uno de los cuales sacó un arma de fuego y disparó contra un hombre identificado como Joao Lenín Sotomayor Rivadeneira, quien cayó mortalmente herido en el mismo sitio donde fue baleado. En la escena del suceso, registrado la noche de este lunes, quedaron regados los indicios del violento ataque perpetrado por integrantes de una peligrosa organización criminal que opera en el sur de Guayaquil, donde varias bandas narcodelictivas se disputan el territorio para la venta de sustancias prohibidas. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del ataque a bala para empezar las investigaciones que permitan establecer las causas que lo motivaron, donde agentes de criminalística recogieron todos los indicios balísticos, mientras agentes de la DINASED analizan imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a los responsables. Leonardo Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!